Como Sebas, que es un director, ha estado nominado, es dirigió Citas Ciegas, que es una obra lindísima, es un actorazo, es productor también de The Stage Company, y además es un súper director, así que tengo mucha suerte de contar con él en el equipo de The Stage Company. Bueno, gracias. ¡Sebas Tiempra! ¡Sebas, querido! Que también la rompes en el Curioso Incidente, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Viste que a uno le sale enseguida a etiquetar al otro, qué malo le iba a decir, qué malo... Bueno, pero sabés que pasa mucho, la gente habla como del malo, y creo que la obra tiene un poco... No hay ni buenos ni malos, por ahí mi personaje se pone un poco más físico en su maldad, digamos. Cada uno hace lo que puede también, ¿no? Pero creo que la obra no tiene esa cosa de bueno y malo, rompe un poco con la típica historia, y es algo también que le interesa mucho a la gente. Exactamente. Hay mucha gente que leyó la novela, ¿no? Y entonces puede conocer un poco de la historia. Hay otros afortunados que han visto la obra en otros lugares del mundo, ¿no? Pero para muchos es el primer acercamiento a esta historia del Curioso Incidente, y se está dando un fenómeno... No tengo un punto de comparación, por eso para mí hasta ahora es atípico. Hay mucha gente que fue a buscar la novela... Siempre ocurre con el cine esto, y estamos muy acostumbrados a Stephen King, que alguien ve una película que le gusta y después busca la novela. Yo creo que con el Curioso Incidente está pasando eso, que muchos están buscando la novela ahora, a partir de la obra. No sé, vos tenés otra mirada, también, no sé. Eso está buenísimo, despertar la avidez por la lectura de obras como estas que, digamos, son contemporáneas y son tan buenas. Es una obra de lectura en los colegios también, secundarios. Están viniendo también muchos colegios a ver la obra, cosa que me parece genial. Genial. En Londres pasa, ves a los chicos con los uniformes viniendo a ver la obra, así que está buenísimo. Y la verdad que es una obra que los argentinos nos merecemos tener acá, y tenerla en castellano para realmente poder disfrutarla. Así que me parece que a todo nivel, social, cultural, es genial tener esta obra en Buenos Aires. La historia es la historia de Christopher, un chico al que tampoco queremos etiquetar con Asperger, porque la verdad que no está muy bien definido. Obviamente es un chico distinto, en un montón de sentidos. Y la historia de la relación y el vínculo de este chico con su padre, su madre, los otros, la sociedad. Y algo muy lindo, que es que vos estás dentro de la cabeza de ese chico, en función de toda la apuesta que tiene el espectáculo, ¿no? Digo, por momentos sos un espectador de una historia ajena y por momentos sos él. Esto es lo que a mí me pasó como espectador. Claro, o sea, la obra busca como que te pongas en otro lugar, ¿no? Como vivir la historia a través de los ojos de otra persona. Y es súper interesante porque no es la típica obra que te cuentan una historia que está armada, sino que tenés que ir armándola en tu cabeza. Y lo súper interesante es eso, de que te lo está contando alguien que tiene una visión del mundo muy distinta a la propia. E invita a empezar a ponernos en el lugar del otro. Fue difícil armar el elenco y elegir al protagonista, que es Iñaki Aldao, pero me gustaría que vos cuentes la historia, porque también eso tiene, además de tu toque, tiene algo mágico. Claro, ¿qué ves en cada actor? No, no, hay como un orden mágico que a veces sentimos que nos traspasa y que va más allá de lo que uno puede razonar. Porque la verdad que fue muy loco cómo llega Iñaki a la audición, porque él no había mandado nada. Lo vi y me pareció que estaba bueno verlo. Fue la única vez en la vida, creo que nos pasó una cosa así, Sebas, que te mandé la foto y te dije llámalo. Y él dijo, ok. Pero en alguna foto fue como, hay que ubicarlo a este chico. Tipo Misión Imposible. No te puedo explicar por qué. Yo no pregunté nada. ¿Lo viste? ¿Fue la mirada? No sé, él tiene, Iñaki tiene una luz muy especial y la mirada que creo que vos te diste cuenta de eso de la mirada. Y a mí me pasó como lo mismo y no entendí bien por qué hice esto de mandárselo a Sebas y decir, bueno, conozcámoslo. ¿Y dónde lo viste? ¿En redes? Estaba en redes, tenía las redes trabadas en un viaje en auto con mi hermano. Entonces es como que... ¿Vos estabas así en el medio de una... Tomaste el teléfono para mirar las redes? Estaba como aburrida del viaje. Entonces empecé a mirar un poco, nada, viste, cuando no sabés qué hacer. Y apareció la cara de él y dije, estaría bueno poder conocerlo. Y cuando llegué a la audición, Sebas me dice, este es el chico que no sé de dónde salió, que me mandaste la foto. Yo no pregunté nada, yo no lo llamaba. A este no hay que preguntar. Igual me tiró esa, como este no sé, no entiendo bien. No sé quién es. Para la gente que escucha, el personaje, te lo tengo que preguntar, ¿es el personaje más difícil de la obra de Christopher? Es el personaje recontraimportante porque todo gira alrededor de él. O sea, si fallábamos en eso, ellos tenían razón también. Había que prestar mucha atención porque claramente... La actuación del chico, digamos, y de su situación, no podía ser ni grotesca, ni exagerada, pero sí tenía que ser creíble. Para que la gente entiende, es un personaje sobre el cual gira toda la obra. O sea, está dos horas en escena, está en todas las escenas, o sea, no podía fallar. Porque si ese actor está mal, la obra no funciona. Podés hacer la megaproducción, todos los actores increíbles, pero si ese no funciona... No hay luces, y todo esto me decían y me amenazaban con esto. No, no le poníamos presión. Por una foto, por una foto. Y habitualmente, digamos, esto es lo no habitual, porque habitualmente se hace un casting abierto. Sí, está buenísimo igual dar lugar a caras nuevas o a gente que no tiene un montón de experiencia, porque siempre está buenísimo poder conocer, y lo hacemos bastante. Claro, pero en roles que no son el protagonista. Pero igual fue mágico todo. Tiene algo extra. Era él, era él. La verdad que cuando subió... Aparte, me acuerdo, fue increíble el día que vino Ñeque a la audición. Carla se da vuelta y dice, es él. Habíamos visto un montón de personas. ¿Y qué tomaban en la audición? Parte de las escenas de la obra. Que tiene, además, es el que más letra tiene. Mucho texto. Hay que decirlo. Mucho texto. No para de hablar. No para un segundo. No para de hablar. No sé si tienen contadas la cantidad de palabras que dice... No, contadas no. No, no da la vida para contar esas palabras. Increíble. Sí, tremendo. Entonces, imagínate una audición donde te mandan un texto que es... Aparte, una página no es solo magia, porque él sabía el texto perfecto. Había armado algo que a mí me encantó. Y la verdad que como que yo sentí eso. Les dije, chicos, es él. Intuición. Pero con la seguridad. Y fue tal cual. Bueno, y profesionalismo. Sí, sí. Es que la verdad que él también preparó mucho al personaje, muy bien. Hizo una propuesta buenísima desde la entrada. Después nosotros le agregamos algunos toquecitos, pero la verdad es que él ya trajo algo muy bueno a la audición. Lo que tiene es que... es verdad lo que hace. Claro. Vos lo ves en escena y es real. No ves un actor interpretando. Claro. Y eso era lo mágico que tenía. Sí, eso es como es. Y te vas enamorando del personaje también. Yo no quiero contar mucho porque está bueno que quien viva la experiencia... Es toda una experiencia real la obra. Donde vos, yo creo que vas cambiando de un lugar a otro. Que vayan experimentando cada uno personalmente ese vínculo con él y con todos los actores. Vamos a las noticias y seguimos charlando. Todo bien. Servicios informativos. El presidente Mauricio Macri compartió un locro con funcionarios y otros invitados como parte de la conmemoración del 25 de mayo. El jefe de Estado se dirigió a la residencia de Olivos tras participar del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana que encabezó el arzobispo de Buenos Aires cardenal Mario Poli. Macri estuvo acompañado por la primera dama, Juliana Aguada, la vicepresidenta Gabriela Michetti, miembros del Gabinete Nacional y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Indagan a los ocho policías detenidos por la muerte de cuatro jóvenes tras la persecución en San Miguel del Monte. Les toma declaración el fiscal de Cañuelas, Lisandro Damonte. La audiencia se lleva a cabo en la UFI 1 de Cañuelas y podría extenderse hasta la madrugada. Diego Schwarzman y Leonardo Maier debutarán mañana en el torneo de tenis de Roland Garros. El beque se medirá en Francia con el húngaro Martin Fuchowitz, mientras que el correntino enfrentará al checo Giri Veseli. Están normalizados los servicios de subte de las líneas A, D y E. Tránsito normal en Avenida Figueroa Alcorta entre Monroy y Juramento. Avenida de Mayo entre Perú y Chacabuco cortada hasta las 21. Hora 16, 31 minutos, la temperatura 18 grados, seis décimas, humedad 54%, cielo nublado. El pronóstico anticipa inestable y mayormente nublado. Para mañana la temperatura mínima 11 grados, máxima 20. Ahora en San Juan Capital la temperatura 16 grados, dos décimas, humedad 33%, cielo algo nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio AM 950 Siempre Del lado de la información Hoy es el día de la revolución de mayo Que viva la patria Viva la patria CNN Radio AM 950 CNN Música y show Con la conducción de Héctor Rossi CNN Radio AM 950 Siempre Del lado de la información Seguimos en vivo a las 4 y 33 charlando con Carla Calabresi y Sebastián Prada que están con nosotros hablando un poco del curioso incidente pero abrimos también la charla. La última pregunta que les hago en función de la obra es el personaje que vos interpretas Carla, que sos como una especie de maestra tutora de este chico de Christopher, Jivón es tu personaje. Estás en escena mucho tiempo también en momentos especiales que son quiebre de la obra. Sí, Jivón funciona un poco como narradora en un punto para ayudar también a que la novela está todo el tiempo en primera persona. Entonces está bueno que en la adaptación teatral haya un apoyo de este tipo y la verdad que cuando la leía me daba cuenta de que me daban muchísimas ganas de volver a actuar. Hemos actuado los dos en un montón de cosas y dirigido. Nosotros empezamos haciendo teatro haciendo todo. Claro, claro. Hacíamos la feria, hacíamos todo. Entonces nosotros como que entendemos el teatro de esa manera. A veces te dicen, bueno, si dirigís no podés actuar, si actuar no podés. Y la verdad es que con Onda, con un buen equipo, sin egos y con libertad y digamos un poco de sentido común. Bastante. Y bastante sentido común. Ponele el ítem de sentido común. Se puede hacer todo. No te digo que la semana anterior no era como un poco mucho porque estábamos, encima el coreógrafo también está arriba del escenario. Abus Pérez Costa, que es un genio, también está arriba. Entonces era como, bueno, ¿a quién le pido cosas? Porque estamos en el escenario. ¿En quién te le coche? ¿En quién te le coche? ¿En quién me mira de afuera? Claro, pero ahora vos pones un iPad, o sea, filmás todo el tiempo, veo todas las funciones, sigo corrigiendo todo. O sea, realmente se puede. Queriendo y con chicos grandes. Ahora tenemos un hijo adolescente y cuando era chiquito no podía, pero ahora sí. Hay un punto en común con tu historia personal también, Carla, de esto de te toca interpretar a una profe, una maestra. Y es cierto que tu historia conectada, no sé si con el espectáculo, pero sí con esto del inglés, empieza en el profesorado de inglés. ¿Vos llegaste a terminar la carrera? Sí, estás informadísima. No se puede hacerte trabajo si uno no estudia. Sí, sí, yo soy profesora de inglés y trabajé profesora de inglés. ¿Pero a mí me parece tu vocación? Y puede ser, qué sé yo. La verdad que cuando terminé el cole no sabía mucho que quería estudiar y no me sentía como segura de que podía servir para hacer teatro, que me encantaba. Como que siempre atravesás como momentos más de inseguridad y que, bueno, quizás hacer algo más normal y hacer un profesorado. Claro que es normal, ¿no? Claro, clásico. Lo que pasa es que mis clases de inglés empezaron a transformar de golpe en clases de teatro en inglés. O sea, leíamos Jane Eyre y todas se disfrazaban y hacían la... Se empezaron a transformar hasta que empecé a dar teatro en inglés en colegios. Y yo ya estaba estudiando con Serrano, que hice tres años. Ahí empezaste a canalizarlo. Claro, todo y a poquito. Entonces después junté el inglés con la educación y armamos The Stage Company y empezamos con colegios así muy de a poco. ¿En zona norte? ¿Dónde empezaron las obras? Sí, pero en realidad íbamos a todos los colegios. Ah, era tipo itinerante. Zona sur, íbamos a la mañana temprano, con el frío nos tocaba hacer una función en el patio de un colegio. En el patio de un colegio tiene una colegio horrible, vamos a decirlo, ¿no? Sí, sí, que rebotaban todos por todas las... Había veces que no escuchabas, o sea, eran musicales y no escuchábamos la música. Claro. O sea, como bien de abajo. Bien de abajo. O sea, lo que te da... De animación infantil. Pero te da una cosa de que todo es posible, porque terminaba... Y los chicos estaban alucinados. Incluso los adolescentes que por ahí te esperaban, viste, con el chicle así. ¡Ay, sí! A ver qué voy a... Claro. Esta gente, ¿qué viene a hacer? Y de repente les ves la postura que les va cambiando y terminan aplaudiendo a full. Entonces ahí decís, bueno... Pasó la magia. Sirve. Claro. Eso es algo que tiene The Stage Company, que es como la búsqueda de un teatro de calidad. Claro. Y muchas veces te pasa, estoy yendo mucho a colegios, que los chicos te dicen, no me gusta el teatro. Bueno, ¿y qué viste? No, no, no me gusta. Claro. No viste y no podés opinar. No sabés que no te gusta. Claro. Y también pasa mucho que cuando sos chico te llevan a ver teatro de mala calidad. Porque se cree que son chicos. Claro, no se dan cuenta. Sí, como si no se dieran cuenta. Entonces uno crece pensando que el teatro no está bueno. Claro, claro. Quiero volver a la historia en esa línea de tiempo desde el profesorado de inglés hasta que llega Sebastián a tu vida. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo llega Sebastián a tu vida? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Puede ser el título de una obra. Ahí está el titular. Sebas llegó a reemplazar a Andrés Vag, que estaba en RENT. Había llegado en RENT. Andrés Vag es uno de los actores más queridos que pasó por la stage com, pero que ahora no vive acá en el país, sino estaría con nosotros. Y Sebas llegó a reemplazarlo y se quedó para siempre. Porque la verdad que era genial. Hablaba inglés perfecto. Era un súper buen actor. Él había trabajado con Cibriar. Claro, claro. Ya venía con... Viene mañana, Pepe. Viene mañana. Sí, sí, sí. Sí, aparte yo justo, yo me iba a trabajar a España y o sea, yo no estaba todo el año en Argentina, pero estaba en las funciones que tenía que reemplazar a Andrés Vag. Entonces fue justo. Y después cuando volví de España fue como, bueno, hola. Hola, quiero volver. ¿Te acordás de mí? Regresé. Aparte Sebas hace súper bien de malo. Bueno, entonces no me equivoqué como te presenté. Perdóname, no me equivoqué. El malo. Yo creo que es por las cejas. Las cejas, sí, sí, sí. Es más divertido hacer de malo. Pero no tenés votos ni nada, son tus cejas. Sí, viste que a veces de golpe somos todos malos. ¿Cómo llegaste a preguntarle si tenía votos en las cejas? ¿Podís mentir? No, no, no. No tiene nada, no tiene nada, por eso lo tengo cerca. Por eso me iba a preguntarle. Y es más divertido hacer de malo parte. Es más divertido. Es más interesante. Sí, sí, es divertido. El malo tiene como esa licencia de meterse con los chicos con un juego. Sí, sí. Claro, y sí, el galán o el pobre sufrido. Es como ya está. Es aburrido. Pero Sebas estaba perfecto en la línea de energía que nosotros necesitábamos para Stage Company. Y para mantener la atención, nosotros empezamos con obras de chicos y adolescentes en inglés. Y en colegios. Las fuimos transformando, primero invitados por el Paseo a la Plaza para hacer las obras en castellano ahí, que la pasamos muy bien en la Sala Divina Pablo Neruda. Sí. Y después, cuando Lino Patalano vio un video nuestro en inglés, quería hacer sueño de una noche de verano en el Maipo. Qué guay. Entonces preguntaba a ver si hablábamos en castellano. Sí, qué bien. ¿Qué queremos venir al Maipo? Sí, chabón, le dijeron, sí, chabón, hablamos en castellano. Sí, te la hacemos, te la hacemos. Y ahí llegamos al Maipo y no nos fuimos más tampoco. ¿Vos sos co-directora del Maipo? ¿Cuál es la función? Sí, yo en realidad soy socia del Lino en el Maipo para muchas producciones y para muchas cosas que tienen que ver con el teatro. Así que sí, pero fue como bastante después. Sí, 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 claro. Nadie se imaginó cuando llegamos. Cuando llegamos. Cuando llegamos. Cuando llegamos. Los invitados. Pero así se construye la, primero así se construye la profesión y la vida. O sea, de vínculos. Además, yo creo que el teatro está en un momento de quiebre, ¿no? Donde la sociedad tiene que tomar conciencia de que tiene que seguir yendo al teatro, que hay que apoyar. Hay muchos teatros convertidos en iglesias, que no tengo nada en contra. Pero me parece que está bueno que el teatro siga existiendo. Entonces me parece que todo aquel que pueda dar una mano, dé una mano a toda esta gente que... El Maipo existe porque Lino Patalano lo sostuvo y lo tiene como está. Así que Lino sigue ahí dirigiendo porque es lo más... Y no hay Netflix que reemplace el vivo. No, ni apaga. No se entiende como, no, me quedo en casa. Y es ir ahí vivir como es ese ritual de ir al teatro. Es único y tampoco tiene que ver con ir al cine. Son cosas totalmente distintas. Vivirlo ahí, lo que se vive en el... Sí, sí, la energía real de los actores y del público retroalimentándose. Bueno, y lo que tiene interesante El Perro es que es una obra que la gente no viene preparada para ver lo que va a ver. Uno está acostumbrado a un teatro tradicional y de repente cuando se te viene todo eso encima y no lo podés creer, la gente por eso sale también muy movilizada. Porque es una obra que va no solo a entretener, sino que te ataca por todos los sentidos. Sí, obvio. Y el teatro está yendo en esa dirección. El teatro está evolucionando. Y la gente sigue creyendo que el teatro es una cosa vieja. Claro. Así que está bueno. Incluso dentro de este mismo tema, lo último que les quería preguntar tiene que ver con esto de la conexión del público, la obra y la decisión. Son los primeros en Sudamérica que han modificado las funciones de teatro. Yo no lo sé explicar bien, por eso quiero que lo cuentes vos. Hemos modificado las funciones, el tono de voz de los actores, quizá la iluminación también, para estas funciones especiales de gente que tiene determinado trastorno, ¿no? Chicos, ¿tiene un título? Sí, nosotros acá las llamamos funciones distendidas. Funciones distendidas. El público en estas funciones puede moverse si es necesario, porque es un tipo de público que necesita eso. Por distintos trastornos, en general se benefician con estas funciones. Los trastornos del espectro autista, gente con necesidades especiales en la comunicación. Y afuera se hace constantemente que las obras importantes tienen una función distendida cada tanto para que estas personas puedan ir. Y en realidad es un poquito lo que hay que hacer. Es bajar la luz de la sala, subir la luz de la sala, bajar el volumen del sonido, que no haya apagones, que no haya luces móviles. La escenografía se ve más feita. Claro, pero bueno, es en función de adaptarse a que no le provoque ningún tipo de... Si no, estas personas no pueden ir. Hay otra búsqueda. Es maravilloso. Está buenísimo. Y es muy loco que uno no se da cuenta la cantidad de familias que se ven recluidas a sus casas, porque la sociedad no está lista para incorporarlas. Claro. A veces pensamos que porque hay una rampa para discapacitados, la sociedad ya está. Ya está. Y no. Cuando lo ves en estas funciones, donde ves familias que por ahí es el primer plan familiar que hacen. Claro. La emoción en una tarde, no es que tenés mucho trabajo, hablas con los técnicos y el ser humano cuando se junta y quiere hacer bien al otro, la gente responde, el equipo responde. Es más, se unen mucho más, están todos contentos de poder hacer algo por el otro. Y en una tarde, y ahora estamos recontentos porque nos llamaron de Madagascar. ¡Qué bueno! Para que los asesoremos, Sebas y yo, con el tema de la distendida. Y está buenísimo eso, que se expanda. Y el que necesita y que nos pida que vamos de onda, ayudamos. ¡Qué bien, eh! Claro, que se haga. Que se empiece a hacer como una nueva forma. Nuestra web. No hay ningún misterio. Claro. Nuestra web, que es stagecompany.com.ar, están todos los lineamientos a seguir para poder hacer una función distendida. O sea, no es que se informe. No es algo exclusivo de ustedes. No, al contrario. Hace años ya que estamos en una... Es un servicio. Estamos en una búsqueda de que esto se expanda. Porque es tan simple hacerlo. No requiere ni un capital, ni 20.000 horas de ensayo. Es organizarlo, nada más. Y también se modifican los tiempos de la obra, me imagino. ¿O no? A veces sí. Si es muy larga, por ejemplo, nosotros vamos a hacer en el futuro una función distendida del curioso incidente. Y va a durar menos, no va a durar dos horas. Vamos a tratar de ponerla en una hora y cuarto, una hora y veinte. Bien. Porque también la capacidad de atención... Claro. Claro es menos. Entonces estaría bueno. Pero imagínate para la gente que tiene este tipo de trastorno, poder verse reflejado en un espejo... Es una locura, hermoso. Es una cosa re importante que también exista. En Londres se hizo, así que nosotros también lo... Sí, señor, ¿eh? No vamos a hacer menos. Sí, hay que levantar el techo. Es así, hay que levantar el techo, muchachos. Primero, gracias por haber venido. Yo sé que están muy ocupados porque obviamente muchos creen que el teatro es solamente la función. No, eso es como al final del eslabón, ¿no? Y empieza otra vez el día siguiente y el día siguiente. Digo, por eso gracias por haber venido. Sé que tienen funciones. Quieren invitar a la gente a que vaya a ver el curioso incidente, días, horarios. Pero cómo no, los esperamos en el Teatro Maipo, viernes, sábados y domingo, viernes y sábado a las 20.30 y los domingos a las 19. Sí, señor. Carla, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y por haber venido a ver la obra. No, gracias por invitarme. Gracias, Sebastián, también. Muchas gracias a ustedes. Sebastián Prada, Carla Calabrese en CNN Radio.